Siento que se va mi vida y aprieta mi corazón Aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando el amor Aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando el amor Rosa de amor en el viento En silencio llorará Coteando lágrimas rojas adentro de mi alma te deshojará Coteando lágrimas rojas adentro de mi alma te deshojará Puedes que un día ya libre sientas de nuevo el amor Pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción Pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción Cuando me vaya y te deje Sabrás lo que es soledad Como una hiedra el recuerdo Los muros del alma te recubrirán La vida es solo un instante Y un beso a la eternidad Por eso dame en silencio llorará Por eso dame en tu boca la rosa caliente de tu mocedad Por eso dame en tu boca la rosa caliente de tu mocedad Puedes que un día ya libre sientas de nuevo el amor Pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción Pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción Y ya aquí te besará siempre con esta canción La verdad es que te besará siempre con esta canción Esa canción es sinisora Más la canción es sinisora Y ya está en el viento La canción es sinisora Gracias por ver el video